Hidalgo, un lunar en el mapa que se salva de la delincuencia, a pesar de estar rodeado de estados que encabezan la lista de incidencias delictivas, así lo presenta Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Uno de los estados con mayor paz social, así lo comenta también el gobernador Omar Fallad. Al parecer el estado el cual se encuentra rodeado por San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México y Querétaro, entre otros, es uno de los estados con mayor paz de toda la república. Una imagen que es muy reveladora de cómo se encuentra el estado de Hidalgo en este momento es de las entidades con menor índice en los delitos de alto impacto. Ustedes van a ver en esta gráfica a las entidades del país con mayor índice de delitos de alto impacto. Se encuentran ubicados en la zona centro del país y en una parte del sur sureste, destacando que también los extremos, tanto Baja California como Quintana Roo, están en esta categoría y la mancha verde que ven ahí en el centro entre los estados de mayor violencia es el estado de Hidalgo. Estamos entre los estados con menor índice en la comisión de homicidios dolosos. Este es un dato importante. En la siguiente gráfica, a ver si la pueden poner, van a poderlo ver también de manera muy esquemática. Homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, pues estamos, ahí lo pueden ver ustedes. Ahí están los estados que más incidencia tienen y entre ellos nuevamente es el lunar verde que ven es del estado de Hidalgo. Entre los delitos que han tenido una notable disminución es en homicidios, secuestros, extorsión y robo a vehículos. Aunque al parecer se han construido siete bandas de huachicoleros en este estado, las cuales aún realizan sus actividades delictivas sobre los ductos de Pemex. Tenemos 823 elementos distribuidos en 20 bases a través de todos este ducto en el estado de Hidalgo. Mientras que dentro de la misma conferencia matutina, el mandatario afirma que el 95 por ciento del robo de combustible ha disminuido en todo el país una completa contradicción. En noviembre llegamos a estar en 80 mil barriles diarios robados, noviembre del año pasado. Y ya estamos en cuatro mil barriles en promedio. Fue lo que resultó de abril. Estamos hablando de una disminución del 95 por ciento y ya es tendencia. Pues a pesar de que se ha combatido el huachicoleo, aún hace falta muchos estados de la república que se encuentran en un constante estado de violencia. Para el sistema de noticias de Teo Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega.